¡Aquí está! a todos ustedes pero más especialmente a las gachas cabronas tóxicas que se vinieron a la calle de los mayores de Tosandra a caminar por aquí a ver si no me doy un chingado es el grito de las gachas tóxicas de esta noche y que se oiga bonito apapáchela 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 Y de una vez acá, con lo que tú andas diciendo Las cuentas me iban a sacar, verás que desde el lugar Me sabes queriendo Y de una vez acá, con lo que tú andas diciendo Las cuentas me iban a sacar, verás que desde el lugar Las cuentas me iban a sacar, verás que desde el lugar Y de una vez acá, con lo que tú andas diciendo Si nunca me iban a sacar No, así quieres terminar Y de una vez acá, con lo que tú andas diciendo Las cuentas me iban a sacar, verás que desde el lugar Y de una vez acá, con lo que tú andas diciendo Las cuentas me iban a sanar Tu venas ganas de cobrar 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 y los también grabados de su manera.